De nueva cuenta, un nuevo homicidio volvió a teñir de rojo la colonia Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, pero ahora sobre las calles Teatro de las Américas e Ignacio Ramírez, lugar donde la noche de este miércoles un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue acribillado de por lo menos siete varazos, la mayoría de ellos a la altura de la cabeza. Minutos antes de las 10 de la noche se reportó la agresión a tiros, así como dos hombres heridos tirados sobre la rúa. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar encontrando ya sin signos vitales a uno de los dos heridos, mientras que a solo metros fue localizado un segundo lesionado, que por fortuna pudo ser encontrado con vida y llevado hasta un puesto de socorros para su mejor atención. El oxiso, por cierto, participaba en el funeral del hombre asesinado el pasado martes a solo unas cuadras de donde ocurrió anoche la agresión. Testigos de los hechos informaron que la víctima recibió una llamada telefónica y al momento de salir de la finca donde velaban a su amigo fue refagiado a tiros por varios sujetos, mismos que tras la agresión huyeron del lugar. De manera colateral tras la balacera, un joven de aproximadamente 25 años que caminaba por la banqueta al momento del tiroteo resultó herido de un impacto. De acuerdo a versiones preliminares, este hombre que pudo salir con vida de la agresión caminaba con rumbo a la tienda en compañía de su pareja sentimental y nada tenía que ver con el ahora fallecido. Sobre la rúa quedaron regados varios casquillos aparentemente calibre 9 milímetros. El hombre asesinado fue de inmediato identificado por su familia, quienes por varios minutos estuvieron a la espera del arribo de la policía de Tlaquepaque para que pudieran resguardar la zona. La Fiscalía del Estado hoy indaga este homicidio que podría tener relación con el asesinato ocurrido el pasado martes en esa misma colonia Cerro del Cuatro, que en el último mes ha sido escenario de múltiples crímenes que siguen azotando a los vecinos de esta zona de Tlaquepaque. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.